¿Qué tal amigos de SuperSuro? Que bueno que se encuentren con nosotros de nueva cuenta. El día de hoy estoy en el asiento trasero del carro porque lo que voy a hacer es que voy a cambiar las bocinas originales que traía el carro por unas 6x9. Estas bocinas obviamente te dan más rango de frecuencias desde más graves hasta más agudos, por supuesto te mejora mucho el sonido y también te da más volumen. Lo único que voy a necesitar para esto va a ser una tabla bocinera que me hicieron favor de regalarme los amigos de Refaccionaria Mario y bueno pues con esta tabla obviamente también le voy a mejorar la vista porque como ya viene forrada con su alfombra nueva va a tapar la alfombra que ya estaba bastante maltratada. ¿Quieren ver cómo quedó? Acompáñenme a verlo. Bien amigos pues les platico que me llegó este bocinero para el Zuru, esta tabla para bocinas de parte de los amigos de Refaccionaria Mario. Vamos a ver qué tal, qué tal embona por ahí en la, en la parte de las bocinas del sur. La verdad es que ya la tabla de las bocinas de mi carro ya estaba bastante, bastante maltratada. Así es que bueno pues cayó como anillo al dedo esta, esta tabla bocinera. Vamos a ver qué tal embona y pues cómo, cómo podemos instalarla. Bueno pues aquí tenemos el lugar donde van las bocinas que podemos ver estaba todavía pues ya bastante maltratado. Vamos a ver cómo lo vamos a poner con la tabla nueva. Bien amigos para instalar la tabla lo único que vamos a necesitar es quitar el asiento trasero. Vamos a comenzar por quitar, tirando de estos, de estos seguros. Podemos quitarlos y levantamos esta parte de los dos lados y después vamos a ir a la parte del respaldo. Para quitar el respaldo su carro puede traer unos tornillos en esta parte agarrando los alambres. Estos hay que quitarlos y ya solamente se jala el asiento hacia arriba y de esa manera ya podemos sacarlo para poder instalar la tabla. Bien como ustedes pueden observar la tabla queda perfectamente en su lugar. No hay necesidad de hacerle ningún tipo de modificación e incluso ni siquiera necesitan quitar la alfombra para ponerla. Bien amigos y pues ya está terminado aquí el trabajo. A mí me quedaron un poquito levantadas las tapas de mis bocinas porque estas tapas no le pertenecen a estas bocinas. Pero la tabla quedó bastante bien en su lugar tal cual como debe de ir. Matamos dos pájaros de un tiro. Primeramente pues el alfombra que ya estaba fea ahora ya se ve otra vez nueva. Y pudimos instalar bocina 6x9 en lugar de las 6.5 de las chiquitas que llevaba aquí. Bien amigos y pues si ustedes ya estaban pensando en cambiar las bocinas o simplemente quieren adaptarle esta tabla bocinera a su carro. Aquí les dejo abajo el enlace de los amigos de Refaccionaria Mario para que ustedes puedan pedirla. Obviamente ya saben con toda confianza que les va a llegar hasta su casa. Muchísimas gracias amigos. Soy Jesús Velázquez. Seguimos trabajando y nos vemos en la próxima. Esto es Super Suru. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!